Música Música Ay, no le quites los hirvanes antes de entregar la prenda Porque luego el rey entiende, no te vomites la tienda Porque luego el rey entiende, no te vomites la tienda Várgame Dios, várgame Dios, que duro eres de corazón Dile yo, si lo ves pasar Ay, pero que dile muy bajito Ay, dile que estoy medio loco Ay, loco, loquito, perdido Dile muchas cosas De que le quiero Dile que estoy loco Que por él me muero Pero que dile, me quiero un poquito Y que de mí se lo apiaba Levanto un pido Que mantilo, papilo Que mantilo, papilo Que de cabeza a cabeza De esto yo le pido La cautiva, mi primo, el mes de enero A todas las flores del año La cautiva, mi primo, el mes de enero Llegando el mes de abril Y salían de su cautiverio Llegando el mes de abril Y salían de su cautiverio Llegando el mes de abril ¡Adiós!